Ahí está, amor de los dos. Vamos a escuchar a estos dos grandes de la música 3.30 minutos. Sí, la pista. La pista, subámosle un poquito, por favor. Pensar y sufrir el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Eso, muy bien, fuerte el aplauso, ahí están los dos finalistas de A Otro Nivel, ya lo saben, a votar toda Colombia por el señor, ya pueden, los que quieran, Yesi Uribe o el señor Jair Santrich. A votar ya, y toda la gente conectada con el programa número uno a otro nivel, para que todos ustedes queden alegres. Esto es como una final, Millonario Santa Fe, ¿cierto? Sí, igualita. Bueno, pues, muchachos, muchas gracias y bendiciones. Gracias, gracias a todos los colombianos, gracias a todas las personas que están pendientes y bueno, a votar por cualquiera de nosotros dos, que su voto sea de corazón, pero que voten, que voten, que voten. Voten, voten por cualquiera de los dos.